Me cayó la noche, la noche oscura Trago de agua ardiente pa' la noche oscura Métale curura, métale curura Métale curura, métale curura Cótica de lluvia, lluvia Soy la enfermedad, también tengo la cura Trago de agua ardiente pa' la noche oscura Trago de anisado pa'l calor que dura Métale sabrosura, métale curura Que con mí me la saca el mato amargura No te hagas el loco, no te hagas el Willy Viento si te invales como el viejo Willy ¿Qué es lo que 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 me voy parcer, que me voy parcer Que me voy, me voy, me voy, me voy pa' jamás volvete Métale boleta Eres moralito, yo soy tu zulete Suena en madrugada la bulla copeta Te verán llorando en cayó pantaleta Métale boleta, métale bandera Por a pico pega plaza Venezuela Llama a tu a tus pana, llama a tu a la escuela Mera rola brother, esto es si es candela Que lo que lo va, 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 que Ya lo sabe todo y no te dice nada 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 Y no te dice nada